En ese sentido Martín es víctima de la persecución, de una persecución que se ha desatado contra tantos compañeros del campo nacional y popular y en ese sentido esta nota oficia a modo de desagravio. ¿Cómo te va Martín? Buen día. Javier Vicente y feliz oficina aquí en el programa de Luis de Día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, por supuesto que estamos más que embroncados con esta justicia que ha vuelto a ratificar una condena sin sentido contra vos Martín, contra la gente que trabajó con vos en el AFTA, que lo único que quisieron hacer es cumplir con la ley. Pero bueno, esta justicia está dominada por los boríes, para la descasación que ha confirmado la condena de primera instancia Martín. Sí, bueno, es un disparate que ratifica otro disparate que fue la condena del hijo en el marco de un juicio que es toda una locura, que es una denuncia hecha por Mañeto, instruida por Bonadio, que básicamente tenía el objetivo cuando se presentó de dilatar el cumplimiento de la ley y después, después de que Macri, vía DNU, saca los aspectos antimonopólicos de la ley y desarma esos espacios, esos artículos que buscaban enfrentar las tendencias monopólicas, ya no era necesario esto, pero ellos siguen porque lo que buscan es mecanismos ejemplificadores, no disciplinadores que muestren que no se puede actuar o que nadie se tenga que atrever, se puede atrever a actuar contra ellos o contra sus privilegios porque ellos se consideran que están por encima de la ley. Así que, nada, es todo un gran disparate. En realidad, uno tiene que pensar que el que tiene que estar sentado en el banquillo de los acusados o siendo juzgado es quien está intentando violar la ley o quien la viola y no que el funcionario que le toca hacerla cumplir y que dentro de la ley, justamente, cumpliendo estrictamente todo como corresponde, se actuó. Así que es un disparate que se explica en el marco de esta trama mafiosa de un sector de la justicia colonizada por los intereses económicos de la Argentina y puesta al servicio de sostener sus privilegios. Así que, nada, lo que hace es Borís, que es el señor que iba a jugar, decía que iba a jugar el patre a la Quinta de Olivos y se encontraba con la mesa judicial y con el ex presidente ahí. Son quienes, en esa trama, como dice Alberto, esos otros oscuros de la democracia donde se llamaban causas, se escribían sentencias favorables a determinados intereses. Bueno, todo esto que tiene que ver con la lógica de usarle ese sistema judicial colonizado para perseguir los proyectos populares, a los militantes populares, a los dirigentes del proyecto nacional. Y, obviamente, lo mío es muy menor comparado con lo que sufrieron y sufren otros compañeros y compañeras, y, por supuesto, muy menor al lado de quién fue y quién es la que más sufrió la persecución, que es Cristina Fernández de Kirchner. Digo, esto es muy menor al lado, insisto, de otros compañeros y compañeras. Bueno, el programa de Luis de Lía, por lo tanto, hay un ejemplo. Esto es muy menor al lado de lo que sufrieron otros y otras, pero es parte de la misma estrategia persecutoria a las militancias del proyecto nacional y popular de la Argentina. Sin lugar a dudas. Ahora, en ese sentido, recién charlábamos con Gustavo López, y él lo decía, la verdad que desarmar el ANFUER es clave, porque si no, no podés tomar ninguna medida de gobierno. Todos los funcionarios están con la espada de la boca encima de que cualquier medida que afecte intereses va a terminar siendo judicializada. Y porque esta es la idea de lo que vos no ganás en las urnas, o lo que vos no podés ganar en una resolución de un gobierno democrático, lo ganás con medidas cautelares, o frenando en la justicia las decisiones del Parlamento, las decisiones que toma un gobierno democrático. Entonces, en definitiva, esta maquinaria, además de la persecución, además de la estigmatización, además de lo que buscan hacer con la militancia, con los dirigentes del proyecto popular, frenan medidas de gobierno concretas, y lo que hacen es una preservación de sus intereses. Entonces, es una lesión profunda a la democracia, es una lesión profunda al mecanismo institucional, al funcionamiento democrático, por supuesto, insisto, son esos otros oscuros que habla el presidente, y que necesitamos que haya luz, necesitamos que se modifique, justamente en función de mejorar la calidad de la democracia, de democratizar la democracia, porque es cierto que es un problema, un problema que no solamente existe en Argentina, sino que existe en otros países de la región, y en otros lugares del mundo también, y que es muy grave, cómo funciona toda esta maquinaria. Digo, que donde se unen medios hegemónicos con noticias falsas, guerra jurídica, digamos, toda una maquinaria que funciona, insisto, para enfrentar proyectos que vienen a ampliar derechos, y para sostener proyectos que vienen, o proyectos que quieren sostener los intereses de esas élites, o de esos grupos privilegiados en cada uno de los países. No tengo ninguna duda, como bien decís, que es necesario que esto cambie. Sí, Martín, ¿cómo estás? Buen día. Felipe, si no te hablas. Digo, y cuando a ellos les toca también, digamos, entre comillas, les toca, como el caso Pepín, se refugian en Uruguay, piden asilo político, hablan de persecución. No, bueno, por eso te digo, es toda una gran locura, por eso hablan de... Lo que construyen es todo lo... el discurso es todo lo contrario, o sea, hablan de que nosotros buscamos impunidad, y es justamente lo contrario, son ellos refugiando, el sostenimiento de esta trama oscura de esta parte del sistema judicial colonizado, tuvo una estrategia de persecución a la oposición durante el gobierno de Macri, hoy tiene la estrategia de protección a los mismos intereses, digamos, a lo que fue el gobierno de Macri, pero a los mismos intereses concentrados económicos, y al Grupo Clarín, y a Manieto, y además, como bien decís, que siga funcionando para frenar las políticas que amplían derechos. Entonces, como una suerte de reserva, una trama mafiosa que te reserva para que nadie pueda avanzar más de lo que ellos decidan en torno a la ampliación de derechos en un país, porque ellos lo consideran... Esa ampliación de derechos la consideran pérdida de privilegio de ellos, ¿no? Insisto, eso es la trama oscura de esos sótanos oscuros de la democracia que el presidente planteó con mucha claridad que hay que transformar, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. En este caso en particular, bueno, es un disparate, han ratificado la condena, con Alejandro Rubio y Garciana Peñafort, que son desahogados, vamos a ir a la corte, así que esperamos que algún... vamos a hacer todo el caminito, y esperamos que alguien ponga un poco de cordura en semejante disparate. Martín, la verdad que mucho nos ilusionamos y fuimos parte de todo ese movimiento que derivó en la maravillosa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero después, por supuesto, la judicialización, el poder, el poder de una corporación como Clarín y el macrismo, terminaron con esa posibilidad de acceder a una verdadera democracia comunicacional en la Argentina. ¿Alguna vez vamos a poder realmente ser democráticos en ese terreno, en el terreno de la comunicación, de los medios? Yo creo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, además de compartir con vos, que fue una ley muy debatida, muy discutida, donde participaron organizaciones sociales, gremiales, culturales, políticas, académicas, durante muchos años debatiéndose, que construyó una mayoría muy grande en el Parlamento, que fue declarada constitucional de punta a punta por la Corte, en audiencia pública, digo, todo eso que nosotros conocemos. Yo creo que, más allá de este resultado, que obviamente está trunco en el sentido de que, con las medidas cautelares, el grupo que más daño, porque más grande es, porque es el que más tendencia monopólica tiene posición dominante, tiene en el mercado, etcétera, de hecho, pudo no cumplir con esa ley a partir de las medidas cautelares, de la trabajo judicial, y después de los decretos de Macri, es cierto que no se pudo avanzar, y no se avanzó justamente por lo que estamos describiendo. Pero yo creo que la ley igual permitió que muchos rincones de la Argentina emergieran distintos mecanismos de comunicación, distintas herramientas comunicacionales en distintos pueblos, en zonas vulneradas, en zonas de fronteras, de radios de pueblos originarios, de escuelas, de universidades, de cooperativas, de estados provinciales, municipales, y me parece que eso permitió ampliar también, y que haya nuevas herramientas comunicacionales, para que nuestro pueblo pueda tomar la palabra desde distintos rincones de la patria. Y en los aspectos antimonopolios, es cierto que no se pudo, pero a mí lo que sí me parece que la ley dejó como un saldo positivo, es que en todos esos debates, lo que hizo en una parte de la sociedad es cambiar la percepción sobre los medios. Quiero decir, hoy somos más los que somos conscientes de que cuando prendes la tele, prendes la radio, o agarras un diario, no está la verdad. Y que tenés que interpelar lo que escuchás, lo que oís o lo que ves, le tenés que poner un signo de pregunta. Y eso me parece que también es fruto de la ley en términos de la batalla cultural, para llamarlo de alguna manera. Por supuesto que necesitamos las herramientas legales y las leyes para poder avanzar en lo que vos planteás. Pero yo digo, creo que hay un saldo positivo en eso también. Hoy somos muchos más los que somos conscientes como sociedad de que no hay un aparatito que te dice la verdad, sino que hay un núcleo de ideas, principios y valores de quienes están tomando la palabra ahí que por lo tanto tenés que poner un signo de pregunta, tenés que interpelar. Tenés que escuchar o ver desde otro lado. Igual, por supuesto, sigue pendiente todo lo que vos decís. No es el tema que hoy me toca a mí trabajar. Hay otros compañeros y compañeras en distintas áreas de gobierno que tienen que ir pensando estos temas ahora. Claro, claro. Bueno, a propósito de eso, ¿cómo está en este momento el trabajo en el saneamiento ahí de la cuenca del Batanza y Riachuelo? Bueno, estamos bien. Hacemos un balance positivo de este año y medio de gestión que está atravesado por la pandemia, por lo que eso significa que toda la gestión tuvo que estar orientada a poner desde el Estado todo lo todo, cambiar el plan de gobierno y puesto en términos pandémicos, por lo tanto, toda la estructura sociosanitaria de ACUMAR puesta en el servicio de la Autoridad Sanitaria Nacional Provincial para ayudar en las campañas de detectar, para ayudar en las grandes vacunaciones, etc. Y hay cosas que en la presencialidad que eran necesarias en la presencialidad y no se podía hacer. O sea, teniendo en cuenta el contexto, yo uso un balance altamente positivo, creo que hemos podido avanzar con grandes obras estructurales como es el sistema de retuelo, que eso no se paró, que estamos haciendo con AISA y eso es muy importante, una gran obra de servicios croatales que va a beneficiar 4.300.000 personas y eso está en obra y no se para y se calcula poder terminar en principios del 2023. Estamos en plena obra del parque industrial curtidor y que eso también es muy importante porque va a ser el traslado de industrias que contaminan a un parque industrial curtidor con una planta de tratamiento que permita evitar esa contaminación y que la producción sea amigable con el ambiente. Está en plena obra el traslado del mercado de hacienda de Liniers a Cañuelas, que también es un agente contaminante. Y después sí mantuvimos como tarea esencial la limpieza del espejo de agua permanente, la limpieza de los márgenes del cauce principal y de los arroyos como un tema permanente y eso se ha avanzado también en forma potente, fuerte. Lo mismo que la liberación del camino de Cirga para poder recuperar ese espacio público y que sea un espacio público compartido y que tengamos una relación distinta con el río en el sentido de que saneamiento es obviamente enfrentar los agentes contaminantes, la sobre infraestructura de cloacas, la sobre infraestructura de vivienda. Pero además también hay una cuestión de recuperar el patrimonio social, cultural, histórico de la relación con el río porque hay que salir de una lógica de que se construyó la ciudad de espalda del río para construirla de cara al río. Entonces, que en definitiva que vuestra relación es correcta de otra manera con ese río, que no vayas a la provincia del río a tirar basura sino que vayas a tomar mate. Bueno, entonces hay que el saneamiento y la recuperación es un abordaje integral multidisciplinario que tiene cosas de infraestructura, cosas de educación, de ambiental, de salud ambiental, de patrimonios culturales, como también, insisto, de infraestructura dura, fuerte, para abordar uno de los temas centrales porque el principal agente contaminante es el tema de los efluentes cloacales. Así que estamos trabajando fuerte con los 14 municipios, con la ciudad, con un trabajo articulado, con el gobierno provincial. Hago un balance positivo, creo que pudimos poner en marcha una maquinaria que estaba muy deteriorada por los cuatro años del matrismo que hicieron en todos los niveles del Estado, abandonar la presencia del Estado, se atiende y recuperar la capacidad operativa de hacer en un contexto de pandemia, pero ubicando de dónde veníamos y el contexto es un balance positivo de la gestión y el acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras de ACUMAR para poder lograrlo. Perfecto, Martín. Así que bueno, seguimos de cerca la gestión, la tarea, que es importante. y es importante.